Estoy hablando de la capacidad de un fenómeno clínico para comunicar un mensaje erróneo. El TDAH puede confundir a un terapeuta familiar y hacerle creer que un niño tiene problemas de conducta porque las cosas están mal en su casa. Y paidosiquiatras como la doctora Joana Allegret, ella dice que ve casos de TDAH en familias funcionales, intactas. Familias que son un ejemplo por el nivel de funcionamiento que tienen y que la única dificultad es que el niño tiene TDAH, ¿no? Muchos terapeutas familiares eso les genera crisis porque no lo pueden comprender. El TDAH puede confundir a los padres de familia al hacerles creer que están educando de forma incorrecta a sus hijos también. Vivimos en una sociedad muy culpígena y siempre que un niño hace algo, la mamá dice que estoy haciendo mal. No dice, ah, es que el niño tiene la genética de su papá y bla, 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 no. Siempre la mamá dice que estoy haciendo mal. El TDAH puede hacer creer a los maestros que los niños son flojos o burros. La que sigue, por favor. El TDAH logra engañar a muchos psicólogos haciéndoles creer que la conducta de los niños está expresando la dificultad para establecer límites. No, realmente la conducta de los niños está expresando la dificultad que tiene el mismo niño para él activar su propio límite. Porque como dice Barclay, el TDAH es un trastorno del desarrollo del autocontrol, no un trastorno del desarrollo del control de mamá y papá. Del autocontrol. Al niño le fallan sus propios frenos, al niño le fallan sus propios límites. Los niños no tienen que ser controlados todo el tiempo. Ellos, como cualquier maquinaria, tienen su propio freno pero les puede fallar. El TDAH puede hacerle creer a un psiquiatra que un adulto padece trastorno límite de personalidad. El TDAH puede hacerle creer a un cónyuge, fíjense aquí también me estoy metiendo a la pareja, que la distracción y desinterés de su pareja son indicadores de un conflicto. Ah, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué no me miró a los ojos? ¿Por qué me interrumpió? ¿Por qué no me hizo caso? Y terminan en terapia de pareja y realmente uno de los dos tiene TDAH, ¿no? Pero el TDAH estaba comunicando algo y estaba engañando. El TDAH puede aparentar ser muchas cosas. Sin embargo, lo que la ciencia ha podido demostrar es que se trata de un trastorno del neurodesarrollo.